Segundo bloque, el último show que estamos para la televisión Ya se viene la ronda de chistes final Ya tengo este grupo de humoristas ¿Has noches le digo a la gorda? Si Le digo a la gorda, ¿te se acuerda que llevamos un mes sin sexo? Y me dice, ¿y vamos? Ya se viene la ronda de chistes Antes de que no iba a decir que la gente de Coca-Cola Como siempre nos acompaña Gracias a la gente de Coca-Cola Destapá felicidad, destapá una buena Coca-Cola Qué rico de tomarse una Coca-Cola Gracias a la gente de Coca-Cola Por acompañarnos como siempre Aquí en el show de caos para la televisión Sí, señor Coca-Cola es sinónimo de felicidad La bebida más rica del planeta Esponsor oficial del show de caos para la televisión Destapá una Coca-Cola Esponsor oficial de esta ronda final del humor Que hacemos en el show de Castro Hoy tienen chistes todos Tanto que hemos decidido levantar Vamos al bar, ¿podemos ir a un bar, Cholo? Vamos a un bar, nos vamos a un bar Desde el bar nos vamos a ir a hacer la ronda de chistes Un batata Eso tomaba yo, gente, batata ¿O querés ir a Las Vegas? ¿Te gustan Las Vegas? Eh, no conozco Bueno, mostrale Las Vegas entonces Demasiado hombre en bolas de bar, no me gusta eso a mí Los de strippers, eso no me gusta No, no tengas problema No, 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 no Lo vemos a eso Bueno, empiezo yo Bueno, arranca la ronda de chistes final Coqui Ramírez Cortito y el pie Hola, negro, ¿de qué laburás vos? Yo pelo papa Ah, ¿tenés una verdurería? No, trabajo en el Vaticano, tengo una peluquería Muy bien Muy bien Grande, Coqui Te quiero agradecer a la gente de Camertoni Pantallas de LED Esto que acabamos de hacer De irnos a un bar Y de un bar directo a Las Vegas Y antes pasar por Machu Picchu Lo podemos hacer gracias a la gente de Camertoni A la fidelidad de las pantallas de LED de Camertoni La mejor tecnología en pantallas de LED de la provincia de Córdoba Gracias a Gabriel y a Jona que están por ahí como siempre Gabrielcamertonis.com O directamente en Facebook o en Google Lo buscas como Camertoni Pantallas de LED Espectaculares Con la mejor definición y la tecnología de la provincia Camertoni Bien, señor Avanzamos, voy con el coto Dale coto Bueno, el tipo va al médico y dice Doctor, hace 8 años que estoy casado Tengo 8 hijos, no quiero tener más ¿Cómo puedo hacer? Y mire mi amigo, cirugía ¿Cómo cirugía? Sí, le vamos a hacer cirugía Y le vamos a estirpar un testículo Le estirpan un testículo al año El siguiente vuelve y dice Doctor, otra vez embarazada mi mujer Tranquilo, cirugía ¿Cómo cirugía? Le estirpamos el otro testículo Al año siguiente vuelve y dice Doctor, otra vez embarazada mi mujer Tranquilo, mi amigo, cirugía ¿Pero cómo si ya me estirpó los testículos? No, ahora lo vamos a operar los cuernos ¡No! Grande, corto querido Le quiero agradecer a la gente de Neo Design A la gente de GM Pro Como siempre por acompañarnos Marce querido Hermanitas mellizas de 20 años Las dos tenían 20 Muy bien Deciden casarse Pero una se casaba con un jovenzuelo de 18 años Y la otra se casaba con un señor que pasaba a los 70 La que se casaba con el joven la cargaba a la otra Mi novio tuvo una potencia sexual 18 años Hace un perfil como Joel Rossi Es una belleza En cambio vos con ese viejo Pero que sabés El viejo tiene más de 70 Pero todavía puede Y como las mujeres son muy competitivas Porque son competitivas las mujeres Y le preguntaban A la Florencia de la V Le preguntaban Y dice Sí, yo compito Yo compito Dijo Florencia Bueno Entonces decían hacer una competencia Ya que se casaban El mismo día Iban a ir al mismo hotel En habitaciones Enfrentadas A ver cuál de las dos Iba a pasar mejor Lulemiel Cuál de las dos iba a pasar mejor Noche de bodas con su pareja La que estaba con el pibe de 18 La que estaba con el veterano Que pasaba a los 70 Dice Vamos a competir Pero y cómo sabemos Quién hace más veces el amor Cada vez que terminemos una relación Abrimos la puerta de la ciudad Tiremos un balde de agua Tantos baldes Tantas veces Y dice Meta Se casa la hermana En una fiesta hermosa La que estaba con el jovencito Al ratito Tiró el balde de agua De taquito el vago La que estaba con el viejo Vamos viejo Fuerza El viejo bien El primero bien Abre la puerta Un balde de agua Uno a uno Hasta ahí la cosa venía empatada Al ratito La que estaba con el pibe Abre la puerta Otro balde de agua Dos a uno La que estaba con el viejo Fuerza viejo Puré de viacra Le hacía el viejo Vamos que el viejo Viejo hace fuerza Pero hace mucha fuerza Y lo logra Abre la puerta Un balde de agua Dos a dos La cosa empatada Hasta ahí venía Largue y penales Media hora nada Por ahí 45 minutos Se abre la puerta La que estaba con el viejo Un balde de agua La que estaba con el pibe Nada Tres a dos Al ratito otra vez La que estaba con el viejo Otro balde de agua La que estaba con el pibe Nada Así como siete veces A la mañana siguiente Se ven las hermanas De capa caída Venía la que se había casado Con el pibe Y yo tanto que te cargué Tanto que te dije Que el pibe esto El pibe el otro Y si al final el pibe Después del segundo Se durmió En cambio vos Y la otra enoja Dice En cambio yo que hice No sé Como siete veces Más que siete veces Después del segundo El viejo se cagó Tuve que baldear la pieza Grande Marcelo Yo sé Gracias a la gente Le agradecemos como siempre A Lucio Por sernos este lugar Para hacer El show Para la televisión Gracias a Cris Docarmo Y a Rafa Troncoso Por más que darnos Unos genios totales Y a Línea de Compras A mi amigo Roberto Arriola De San Francisco De la gente Línea de Compras Todo lo que necesitas Para tu hogar Está en un solo lugar Línea de Compras Lo buscas en Facebook O lo googleas Línea de Compras Vamos con el señor Víctor Quinteros Primer campeonato mundial De Natación Para Discapacito Está la Michetti Cortaba la cinta Rampa para todo Digo Scioli Porque le he puesto El nombre a la calle De Scioli Ah, mire vos Mano Uniker Llegan todos grupos Viste La Gangosa La Renga Todo Que venga En el evento Viste Acá Primer participante De Italia Le pone Un agosto Que decía Italia Italia Le faltaban La pierna Parecía un tiro En el agua Y llegó A la otra punta Segundo participante De Italia Le pone Un agosto Que decía Italia Italia Le faltan Los brazos Y la pierna Parecía un termo Y pasa Un día Se participan Tocan la gente Y no viste Córdoba Vía sale Tercera Seleccion Annex Pasa Una quemadera No te llega Vía Sete Le faltan Los brazos Le faltan Las piernas Le faltan El cuerpo Y la cabeza La cabeza Sola Bien peinadito Vamos Córdoba Tira en el agua Si un día Dice Anteano Y Golota Andá boludo A ver Se va a caer Abogando Y bueno ¿Qué te pasa Boludo? Y si todo 3 meses Platicando con la oreja Tu boludo Me la tapa con la gorra Eso Grande Víctor Quintero Señor Le quiero mandar Un beso grande A Noe Suárez Grande Nuestra fotógrafa Profesional Gracias Noe Le hace a ver Por acompañarnos Como siempre A la gente De Lomitos Dos por uno Y a la panadería Centenario El chiste El chulo Reynoso Tengo Tantos meses Y nunca conté Uno que dio Un poquito De asquito Y tengo uno Mira Los chistes Están soltando Los chistes Están soltando Están soltando Los chistes Van a una peluquería Esas peluquerías De antes Esa peluquería Donde te hacían Pelo y barba Entonces Claro Tenías Viste Y era con navaja Y claro Viste Te metían La espuma Y abajo Del sillón De la peluquería La famosa Salivera Donde vos Vas escupiendo Es la salivera Los dos negros Entraron Siete y media De la tarde Habían abierto La peluquería A las ocho De la mañana Esa salivera Llevaba Once horas Treinta Vos sabés Los negros Entraron Cerró la puerta Y la salivera Hice un Plum Plum Era una cosa Era una flema ¿No? La salivera Había Y se han sentado Los dos negros Viste Así Mirando Esperando El turno Y ya Él lo miró Uno al otro Y le dice Nero ¿Viste la salivera? Sí ¿A que no le hace un trago A la salivera? ¿Cómo le va a hacer un trago A la salivera? ¿A que no te anima? Dice Tengo cien mangos Cien mangos Que no le hace un trago A la salivera Y el otro negro Dijo Cien mangos Agarro Ya salivera Y empezó Viste Y enero Y le habla Y dice Un trago Es el que no lo puedo cortar No Sacalo 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 Lo dejamos por el sábado Que viene No tengo más tiempo Por favor Vengo un buen pasado No llego Gracias mole querido Señores Gracias a ustedes Por la compañía Nos reencontramos El próximo sábado El Coto señores Marcelito el Coto Como siempre Marcelo Josep El gran Víctor Quinteros El chulo Pero valía la pena Fabio La mole mole Y la gran Coqui Ramírez Para quien pide Un fuerte aplauso Volvemos el próximo sábado A la tarde De las 4 y media de la tarde Haciendo baila córdoba Con la mole Con Coqui Y todo un gran elenco Y a la noche Por supuesto Después de Mirta Por el 12 Aquí en esta escenografía Maravillosa Que hemos armado Para nuestros primeros Dos años Sean felices Vivan la vida Con alegría Disfruten Que no cuesta Absolutamente nada Y si ven Un pájaro grande Lo ha ganado Gole